Ella está suelta, envuelta y revuelta, la disco quiere bailar Su pelo suelto, pero soy bien sensual, me debo animar Ella tiene control, caigo en su juego, pero no le gusta que le hablen de amor Ella pierde el control, le gusta el trabajo, que involucra el cuerpo y no el corazón Ella pierde el control, caigo en su juego, pero no quiere que le hable de amor Ella pierde el control, le gusta el trabajo, que involucra el cuerpo y no el corazón Ella es tremendo viaje, siempre anda con lo que pasa Y esto fue nuestro día de la noche La gente arriba, el segundo piso, que la mano arriba Enquieta, ¿cómo? A ver mamacita, conmigo, que es así Si, sabes que ya tengo un rato mirándote Que por qué bailar contigo hoy Si, de mi mirada ya estaba llamándote Enquieta, enquieta, conmigo, que es así Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy a mamar al mar Solo con eso el mundo se le da en un sol Ya, cuando estás jugando, me hacemos mal Todo me he sentido tan pidiendo mal Yo, cuando estás jugando, me hacemos mal Yo, cuando estás jugando, me hacemos mal Tres, dos, dos, dos Quiero decir, que la cabeza me sacito Tengo la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza Que hace que tuve 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 un manuscrito Enquieta, 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 conmigo, que es así Tu piel, lo haré, favorito Cuéntame, es tan extraño Yo ya me sonre descartes, ahora he despedido Algo por mejor pues, un grito Y tú, el Stock College, porvenir Si te pido eso ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, se poniendo intentándolo, a mí estás dando y dándolo, sabes que es un corazón que niña piensa, sabes que está lleno de abujado de mí, la prueba de mi boca para ver cómo te sabe, quiero que yo dejo el amor a mí te cabe, yo no tengo pisado, le quiero dar el día de mí, te está mal lento. Marito, marito, sube sube suelo, me ando pegando poquito, un poquito, cuando tú me besas, con esa despreza, porque tú más límites, con delicadeza. Marito, marito, suave suave suelo, me ando pegando poquito, un poquito, y es que esa belleza es una fecabesa. ¡Como dice! ¡Ole, ole, ola! Quiero escuchar mi cuerpo despacito, me ando pegando muchas salidas, para tener que descansar conmigo. ¡Es fácil! Quiero escuchar camisos despacito, como las paredes de tu laberinto, y hacer en tu cuarto tomar un grito. Quiero levantarte un pelo, quiero ser tu rico, que te quiesa mi boca, con los brares favoritos. ¡Ole, ola, 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 ola. Despacito, vamos a hacer un agujero, ola, 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 ola. Despacito, despacito, desacogar Suéltate, ya te da mi sentido No me pegas en un baile contigo más Que la noche de nuestra va a ser travesura Es oscuro es mi censura Suéltate, ya te da mi sentido No me pegas en un baile contigo más Que la noche de nuestra va a ser travesura Y la noche de nuestra va a ser travesura Esa fue la alta y nunca te escucho Pero no me da mi problema Y la tática, acá, se trata de la piel No me gusta decir eso en la noche de nuestra va a ser travesura Que la noche de nuestra va a ser travesura Que la noche de nuestra va a ser travesura Que se hagan un niño y me muestren ese alcalde Que su remate, que se va a piarte Nosotros le vemos distintos en el tatuaje Y allá de la ciudad, que la baila fuera de la maile Que la noche de nuestra va a ser travesura Y la tática, acá, se va a ser travesura Suéltate, ya te da mi sentido No me pegas en un baile contigo más Que la noche de nuestra va a ser travesura Es oscuro es mi censura Suéltate, ya te da mi sentido No me pegas en un baile contigo más Suéltate, ya te da mi sentido Derriba, 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 te da una mano arriba Ey, esa canción que sigue, se la sabe El que ahora canta es la voz rica Y la hay que malo Corazón de sierra Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No es pena de desespera Corazón de sierra Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No es pena de desespera Corazón de sierra Muchas cosas que no hacen de mí Abre los ojos y contigo despertar Corazón de sierra Son escritos, ropa, subecitos Colocitos de esos que se quedan Un bañita de calma con suerte El pañita con un nena concha Martina tiene tonje Que no cuenta de un beso El que ahora canta es la voz Corazón de sierra Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No es pena de desespera Corazón de sierra Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No es pena de desespera Corazón de sierra El tiempo es en vivo Que no se come conmigo Se toma el sano Se se suele, pero se vuelca Apodos de los ojos y se toma No es pena de desespera Que al Quietero solo Häade Commissioner Que en su vida desespera No se frena ¡Que amor! La verdad te encanta A ver, a ti se te explico. Vente malo, cuando te puedo mañana estaré contigo. Vente malo, cuando te quiero ser solo contigo. Con eso que será, que no nos viene cualquiera. Yo te quiero aquí contigo. Pero me desestima, con una sol de seda. Que no nos viene cualquiera. Yo te quiero aquí contigo. La espera me desespera. Con una sol de seda. ¡Ey! Ni que veas en la casa. Arrugan, ni que voy, fíjate a house. Dice. ¡Vamos! Que no nos viene cualquiera. ¡Arriba! Yo te quiero aquí contigo. La espera me desespera. Corazón de seda. Que no nos viene cualquiera. Yo te quiero aquí contigo. Pero me desespera. Corazón de seda. Tocan las alas conmigo. Te vas corriendo. Sé que no sabrás que esto me está volviendo. Corazón de seda. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos amigos. Corazón de seda. Y así nos tenemos. Corazón de seda. No me da con otro quien te va, no me da con otro con el reto, porque siendo queridos que皆さん Y si conmigo me quedan, no me da con otro quien te va, no me da con otro, porque siendo queridos que aman Y si con nuestro blocks hace rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, venimos cuándo ya haloadado en cuarto Y si con otro pasas hace rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo nacé en tu estrasco Y lo hacemos por rato Y lo hacemos por rato Y lo hacemos por rato ¿Cómo dice la mamacita? ¡Cormito! ¡Ey! Y lo hacemos por rato Con el trono de tener impacto Dejo que solo sea del impacto El pum pum que te quemo hace El cuerpo de sirena tranquila que no creo por rato Y siempre que se barre de sanzín Y juegues de los cuatro No importa el que diga No es fácil Y siempre que se barre de sanzín No importa el que diga ¡Cormito! Y si con otro pasas hace rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro La verdad me espalda Y si con otro pasas hace rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo nacé en tu estrasco Y lo hacemos por rato 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 Si conmigo te quedas Aunque no te quedas No importa el carajo Porque se te voran Si conmigo te quedas Aunque no te quedas No importa el carajo Porque se te va Y si con otro pasas hace rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Feliz de los cuatro, la vida no es cuatro Y si con ocho pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Feliz de los cuatro, yo te acepto este rato Y lo hacemos otro 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 rato Y siempre que se va a regresar Y no importa el que digan, me gusta así Y siempre que se va a regresar Y no importa el que digan, somos tal para cual Ey, mamacita, Migue Boys de la casa, ven Arroba Migue Boys, todo lo que digan ¡Un aplauso para Migue! Busco ese perdido pa' sacar de la fortuna Está tan cotizada que la quieren y la usan La ropa importada es la que más me gusta Todos la buscan, ella lo disfruta Llevarla pa' mi cuarto y que su cuerpo me seduzca Acércate bien lento Baby, vívete el momento Acércate bien lento Baby, vívete el momento